Somos libres seamos, los que antes se amen, y antes llegue su luz, su luz de su vida. Somos que faltemos al voto solente, que la patria le tenga un león. Que faltemos al voto solente, que la patria le tenga un león. Que faltemos al voto solente, que la patria le tenga un león. En su cima los andes estrella, lavandero pendó mi color. Que a los hijos anuncie el esfuerzo, que se ríe, 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 que se ríe. Que a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer con su espuma y el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón. Que saldremos al voto solente, que la patria le queme. Que saldremos al voto solente, que la patria le queme.